Habla con tu corazón antes que nada Y luego me dirás si no me quieres Porque te voy Porque no tienes una pintura para ti Yo quiero caer con mi costilla no volver a enterar Besando sin parar, ¿tú quieres dejar? Para que creas Es el aire que se mueve por tu cama Me conjuntas con la rinquiza en tu cara Mientras que te acaricio Yo quisiera hacerme vivir Para poder, mientras, pasar tu cuerpo Para poder, mientras, pasar tu cuerpo Yo puedo salar a mi abrazar Que a tu mujer quieras Ahora sí, pasó yo, pasó que Y en tus brazos quiero dar a la vida Escucho cada día la radio Enseguro que la vuelvo a ir En el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir Por esas calles esperando encontrar Esa luna que te quiero amar ¿Dónde hay que llegar? ¿Dónde hay que llegar? Y voy de verdad Y mi bebé no me deja descansar Porque decidió Porque decidió me toco a llorar Y yo seguiré Desde el lado incendiado En el cielo busco mi estrella Y ya tiene que llegar Que rico aire ¡Qué rico aire! ¡Qué rico aire! ¡Qué rico aire! Y dice... Será fe que te encontré Una voz de tu raíz que me quiera ver pasé Cuando lo sois volar, ven y me enamoré Los que nunca la van a seguir, me enseñó con su rey Y en su casa quedó de la vida Escuchó cada día la relación de seguro que no me morí En el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir No hay detención, con estas calles esperando encontrar Esa voz de ángel que te quiero dar No se atará, vivo y desvelado Y mi diosero no me deja descansar Porque desde aquí yo me pongo a llorar Y yo seguiré, desvelado y sin amor Esvelado y sin amor Y vos dejaste donde estés, yo ahí debes traer Y yo seguiré, desvelado y sin amor Y en su casa quedó de la vida Escuchó cada día la relación de seguro que no me vuelvo a ir En el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir Y yo seguiré, desvelado y sin amor Por esas calles esperando encontrar Esa voz de ángel que te quiero amar Donde hay que amar Y yo seguiré, desvelado y sin amor Y yo seguiré, desvelado y sin amor ¡Qué rico aire! Y dice Serás la luz de ángel que te quiero amar Cuando los oigo la enseñanza enamoré Lo que busca la palabra así enseñó con su red Y en sus brazos quedó a dormir Escuchó cada día la radio Enseguro que no me morí En el cielo buscó mi frecuencia A la luna quiero subir No me he esperado Con estos callos esperando encontrar El trono de ángel que quiero honrar No se atará Y voy de verano Y mi deseo no me deja descansar Porque en el cielo me pongo a llorar Y yo seguiré Desvelado y sin amor Desvelado y sin amor Y vos dejaste donde estés Ayééééééééééé Y cada día lo verdad Gracias.